Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spar y aquí estamos en un nuevo video comentado, quiero aclarar algo Vamos a reaccionar a este video y posteriormente les voy a decir como conseguirlo De forma, con dinero real, con hierro y creo que también hay una forma para conseguirlo de forma individual y gratuita Así que este video no solo se enfocará en la video reacción sino también en como conseguir estos personajes Cabe mencionar chicos que estos personajes de momento nada más están para el modo versus y no se pueden usar de momento en el modo escape y en el modo horda Así que una vez dicho todo esto chicos no he visto nada, ya me spoileé de como son los personajes obviamente porque me levanté tarde, me acabo de levantar de hecho Entonces vamos de una vez de lleno al gameplay, al gameplay, al trailer, solo es un minuto chicos Ok miren, Gary, Anthony Vean Los tres muertos Uy, ¿por qué mueren? ¿Por qué siempre mueren? La maldición de los Carmine, ¿no? Oye, la ejecución La ejecución de arrancar el brazo chicos, regresa Lo vieron Ven Carmine chicos, el clásico Anthony Carmine Garic Carmine Ok Los Clayton, los Carmine chicos, la familia Carmine Oh jeez, sorry Pásale Güey, que cagado güey Creo que es el trailer más cagado que he visto En cuanto a edición No, me gustó, me gustó, estuvo bueno Yo sé que les dije que son otro tipo de variantes de Carmine Y es que ahorita viene el paquete Hay paquetes chicos, para conseguir estos personajes Hay paquetes Entonces Quédense, ahorita les voy a explicar Cómo conseguir cada personaje Cada variante Porque son diferentes variantes de los Carmine Así que chicos No se olviden botar manita arriba Y pasemos a la explicación Estoy decepcionado de una sola cosa Y es que no se mencionó nada del busca Siento que era una ocasión indicada Para hacer este anuncio Pero bueno Cómo conseguir a estos personajes Los hermanos Carmine De forma gratuita Hay tres formas para conseguirlo Y una es la gratuita La primera forma es comprar el paquete Carmine Tiene un costo de 10 dólares Unos 175 o 180 pesos aproximadamente Si se sigue respetando el precio del dólar anterior Este paquete contiene los tres hermanos Carmine En su vestimenta clásica Tres estandartes Y dos spray de sangre La segunda opción es el paquete deluxe El cual tiene un costo de 1500 de hierro A menos que ese precio sea modificado por 1200 Si ustedes en este momento Siguen viendo el precio en 1500 de hierro Entonces es el precio final Este paquete trae todo el contenido Del paquete anterior Agregándole una variante a cada Carmine Dando un total de 6 personajes Carmine La tercera manera de poder conseguir A los hermanos Carmine Es de forma individual Y será comprándolo por 500 de hierro Cada uno Y para hacer esto Tendrán que venirse a la sección de héroes La última manera para conseguir a los Carmine De forma gratuita Si ustedes no quieren gastar ningún solo peso Es activar los totem del personaje Que quieren desbloquear Cada totem tendrá un único objetivo Y es conseguir 30000 de experiencia Por cada personaje Solo equipense el totem del personaje Que quieren desbloquear Y listo Por lo que si ustedes quieren desbloquear Los 3 Carmine Tendrán que activarse los 3 totem Recordarán que les había mencionado Al inicio de este video Que los personajes no estarían De momento en el modo Horda Escape o Arcade Y el motivo de esta decisión Es porque el enfoque del estudio Ha cambiado Han escuchado a la comunidad Y el objetivo de ahora Es lanzar estos paquetes De personajes más a menudo Con la única desventaja Que solo estarán disponibles En el modo Versus Y no en el modo Horda Escape o Arcade Posteriormente Estos personajes Tendrán sus habilidades Para ser usados En estos modos Así que chicos Cualquier cosa Déjenme aquí en los comentarios Si a ustedes les ha gustado Estos personajes De igual forma en los comentarios Si ya los desbloquearon En los comentarios Y no olviden compartir Este video Con tus amigos Recuerden Las 4 maneras De conseguir A estos personajes Y díganme Por cuáles optaron ustedes Hasta la próxima Un abrazo Desde Perrios A Valchapas Recuerden que estoy Haciendo streams En Twitch Y estaré haciendo stream Estrenando estos personajes Hasta la próxima Bye Bye Link de mi canal De Twitch En la descripción Espero este video Haya sido de tu agrado No olvides apoyarme Dándole like A este video Y suscribiéndote Si no estás suscrito Sígueme en mis redes sociales Las cuales estarán Apareciendo aquí En pantalla Y no olvides Visitar Los siguientes videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!